Hola a todos, soy el gato con botas, y hoy... Ja 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 ja, tú el gato con botas, no me lo creo ja 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 ja, más bien eres el gato de la mala suerte, mira estás todo negro, gato culiado. Mierda puta, rapista de mierda. No digas que no te diste. Oye gatito, me copadecí de ti, te ayudaré a llegar hasta el final, y si no, pues no jeje. Joder, ahora sí moriré. ¿Qué me habrás querido decir, gato pendejo? Que no es odio. Así pues, pues que, no me dejes con la duda. Espera, ja 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 ja, hijo de puta. Bien ahora una cámara rápida. No. Bien ahora una cámara rápida. Ya por favor, hagámoslo bien, sí, sí, sí. Bien gato, pero si me vuelves a chingar mueres. ¿De acuerdo? Está bien. Pero tengo una duda porque estoy blanco si era negro. ¿Por qué? Caíste 10.000 veces seguidas en el lago de Senna. Oye, ahora que lo pienso, eres como Michael Jackson. Cambiaste de piel. Qué racisita. ¿Cómo has dicho? Dije que racista. Es verdad, y luego la racista es una. Hola Jake. Hola Elsa. Oye, ese no es el gato con botas. Te lo dije, Tamo Rochi. Callate. Joder Elsa, hasta un niño con síndrome de Down se daría cuenta que es un gato cualquiera. No me dañes la infancia. Pero Elsa, eso, pero por qué haces eso, sabes que no me gusta, pero... Joder, pero ustedes sí están locos. Callense. Joder, pero qué coro es y de... Uff, qué momento tan gilipollas. Jake, ya que por fin te concentraste podemos ganar el nivel ya, maricón de la gran puta mierda, so pendejo. Ya he muerto 10.000 veces en las mismas partes. Joder. Uff, se me había olvidado. Joder, al fin pase de parte, espero no morir. Conmigo al mando jamás morirás, gato pendejo. Joder, casi me voy a la puta mierda, uff. ¿Qué hay que hacer para matarte? Follar conmigo. Con razón sigues vivo. Que me habrás querido decir. Es obvio, te dijo virgen. Coño, ¿por qué todos piensan eso? Yo no pienso eso, gato con botas. Joder, Elsa, ¿por qué no vas a ver qué puso la marrana? Puso un huevo. Entonces la pata está embarazada. Como lo supiste. What the fuck. Joder, al fin el nivel 3 y... Esto lo paso en un segundo. Con mi suerte perderemos 3 veces. Joder, al fin el nivel 3 y... 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz